Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver una herramienta muy interesante que no hemos visto hasta ahora y que se llama Sunflower. Es un gestor de archivos de ventanas como veis a doble ventana para interactuar entre carpetas diferentes y que tiene opciones muy interesantes. Ya de por sí el que salga el gestor a doble pantalla pues para actuar entre carpetas pues está genial. Pero vamos a ver las funciones que tiene. Para empezar podemos crear una nueva pestaña, crear un archivo, crear un directorio, abrir, abrir en una nueva pestaña las propiedades, podemos cambiar los permisos, podemos prácticamente hacer de todo con los archivos. Y eso entre dos carpetas abiertas, seleccionar todo, deseleccionar todo, seleccionar con la misma extensión, comparar directorios, buscar archivos, renombrado avanzado, administrador de montaje, ver a pantalla completa, vista previa del medio que yo lo tengo activado todo esto. ¿Esto para qué vale? Pues si por ejemplo es una imagen, simplemente pulsándola con el puntero nos da una previsualización de la imagen. Está muy curioso el programa. Y luego tiene cosas más interesantes aún todavía. Podemos navegar en cada una de las partes por los directorios como queramos y en cualquier momento si nos interesa, también guarda el historial aquí. Si nos interesa en ese directorio abrir un terminal, pues nos abre un terminal en el directorio e interactuamos desde el terminal. Así de fácil. Y en el otro igual. Podemos abrir una ventana como root, por ejemplo, y otra como usuario. Aquí vemos la previsualización. Esta es una carpeta de wallpapers. Y si quiero cambiar de una carpeta a una que requiere permiso de superusuario. Aquí, por ejemplo, me hago superusuario. Entonces, aquí estoy como root. Puedo abrir una otra pestaña. Vamos a ver, aquí he abierto un terminal. Aquí voy a abrir una nueva... Aquí voy a abrir una nueva... pestaña, pero aquí estoy como root. Entonces muestra los archivos ocultos y puedo interactuar entre las dos ventanas como queramos. Es de gran utilidad. Luego hace un renombrado inteligente. Por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo aquí en imágenes. A ver dónde ando. En imágenes. Tengo aquí varios archivos que se llaman igual. Imágenes. Pues los selecciono todos. Y le doy a renombrado avanzado. Por ejemplo, no se encontró ninguna extensión de renombrado. Entonces me da un... Tiene una serie de plugins en preferencias. Alternar color de filas, por ejemplo. El terminal. Usar gedit. Marcadores, comandos, plugins. Vamos a marcar todos los plugins. Tiene atajo de teclado, asociaciones. Guardar. Y de un archivo a otro. Pues tenemos las siguientes opciones. Abrir, abrir con. Cortar, copiar. Copiar a la otra ventana. Mover a la otra ventana. Eliminar, enviar a, renombrar. Y propiedades. Desde propiedades le podemos cambiar los permisos. Está muy bien diseñado. Porque está el acceso para usuarios, grupos y otros. Abrir con. Es un gestor de ventanas muy curioso. Luego tiene la ventana de historial. Que es por las carpetas que hemos navegado. Y otra pestaña para marcadores. Para marcar archivos. Nos dice el tamaño de los archivos y de las carpetas. Aquí abajo tenemos otras opciones. Refrescar, renombrar, preview, editar, copiar, mover, crear y eliminar. Es un programa aparentemente sencillo. Pero que tiene multitud de opciones para operar entre nuestros archivos. Pues nada más. Ah bueno, queda el modo de instalación. El modo de instalación es muy sencillo. Bueno, os dejaré los repositorios en la descripción del vídeo. Además es un repositorio de mi amigo La Tarea. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. ¡IPRES! 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 Gracias por ver el video.